El delantero argentino del Inter de Miami del MLS, Gonzalo Higuaín, anunció su retiro del fútbol el lunes 3 de octubre de 2022, donde no olvidó mencionar su paso con el Real Madrid, donde no figuró en la lista de protagonistas, pero sí dejó su marca. Pipita estuvo seis años y medio con los merengues, donde ganó tres ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. ¿Cómo se hizo de un lugar si tenía 19 años y lo llamaban Igualín, por costar 13.5 millones de euros, los mismos que Cristiano Ronaldo? Cuando llegué al Real Madrid, la idea del club es que juegue con el filial y que salga cedido, sin embargo, hubo un amistoso en el que los veteranos iban al 50% y yo me dejé la vida. Y gracias a ese partido, Fabio Capello dijo que me quedaba en el primer equipo. Ese partido cambió mi destino en el Real Madrid. El técnico decidió quedarse conmigo y a los cuatro días fui titular en la Copa del Rey. Igualín soñó desde niño con vestir la playera blanca, con la que sufrió estar bajo la sombra de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, y hasta Ruth Van Nistelrooy y los desprecios de Florentino Pérez. Al final firmó 121 dianas oficiales en 264 partidos para igualar a Juanito en la posición 15 de máximos goleadores históricos merengues, por encima de Ronaldo Nazario y Fernando Morientes, además de ser artífice de varias remontadas y en ocasiones superar a CR7 y al Gato. Hubo una situación particular que fue cuando mi papá entra a mi habitación mientras yo dormía y me dice, Gonzalo, Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid. Y yo durmiendo le dije, no me jodas, no estoy para esta broma. Pero era real la noticia. Así fue, me compró el Real Madrid con apenas 19 años. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias!